Rafa Nadal acompañó a Raacher Federer en su despedida del tenis profesional. Su retiro lo hace con un partido de dobles ante los estadounidenses Jack Sock y Francis Tiafoe en Londres. En la Gala del Adiós, el tenista se rodeó de grandes deportistas como Andy Murray, Mateo Berrettini, Nova Djokovic y el Astro Español. Todos estaban irreconocibles porque vistieron de smoking. Sacaron a relucir sus trajes más elegantes. El propio Raacher Federer compartió un video donde aparece jugando ping pong antes de la cena con Rafa Nadal. También compartió varias fotos con el London Bridge de fondo junto al tenista español y los demás. Escribió, cenando con unos amigos. Antibarra. Rafa Nadal no se quiso perder el momento que pasará a la historia. Además, hace poco él fue el protagonista al recibir el premio Camino Real de manos del rey Felipe. Ahora esta secuencia junto a Raacher Federer inició con un momento muy emotivo. El tenista le dedicó unas palabras en la rueda de prensa antes del partido que lo conmovieron hasta casi las lágrimas. Después de todas las cosas increíbles que compartimos juntos dentro y fuera de la cancha, ser parte de este momento histórico será algo increíble e inolvidable para mí. Y sí, súper emocionado, espero poder pasar un buen rato jugando a un nivel decente, y espero que juntos podamos vivir un buen momento y tal vez ganar un partido. Ya lo veremos, espero que la gente nos apoye, dijo el número 3 del mundo. Además, estar al lado de Raacher Federer es para Rafa Nadal un honor. Le hace feliz y tiene muchas ganas. El anuncio del adiós definitivo le hizo reflexionar, es el ciclo normal de la vida. Alguna gente se va, otros llegan. No es nada nuevo. La historia se repite, dijo. Esta vez nos toca a nosotros. En este caso particular es uno de los más importantes, si no el más importante de este deporte, y se va después de una larga y exitosa carrera. Son noticias tristes y fue un día difícil cuando lo anunció, concluyó. Después de 15 años de relación, Rafa Nadal y Cisca Pereyó contrajeron matrimonio. Están a la espera de su primer hijo y no ha sido color de rosa, como lo dijo el tenista en su discurso al recibir el premio Camino Real.